Emilio, cortito, muy cortito, es por favor, es súper corto, es sobre Nicolás Villamil, en el fondo estuvimos conversando con él, él desmiente todas las acusaciones, ¿qué te parece que se defienda de esta manera, que diga que es todo falso, que él nunca ha estafado a nadie? Yo creo que los testimonios nacen de su propia boca, yo espero que la gente juzgue, yo creo que la gente ya ha juzgado, y estamos absolutamente tranquilos, porque confío en la investigación que hizo el equipo en su propia trampa. Bueno, él conversando un poco, dice que a donde te vea te va a ofrecer tronfadas, por decirlo de alguna manera, y que básicamente te quiere agredir, ¿cómo tomas estas palabras? Con tranquilidad, perro que ladra no muerde. Dijo que se había encontrado en un mall con Panto Saavedra, y que Panto Saavedra casi que había salido corriendo. ¿Qué es agresivo, Nicolás Villamil? ¿Tú estuviste ahí en esta investigación? O sea, para toda la gente que vio el capítulo, especialmente el momento del emplazamiento, captó que se trata de una persona agresiva. Nosotros ahí lo vimos en términos fundamentalmente verbales, y en algunos casos con algunos manotazos. Insisto, con dos dedos de frente, la gente yo creo que ya se hizo, se formó su opinión respecto a lo agresivo que es este hombre, y fundamentalmente a la capacidad que tiene para contar mentiras. ¿No te da miedo que te ofrezca trompadas? ¿De verdad? Con la mano en el corazón, creo que de todos los personajes que hemos emplazado, es uno de los que menos me da miedo. Porque él fundamentalmente ataca a personas como Cristina Barría, que es una mujer, ataca a otras mujeres. Eso me parece que es inaudito, insólito, para una persona que, como él, fue una estrella del fútbol, que tenía un nombre, pero que lamentablemente, a través de su propia boca, nos dimos cuenta de que era un ídolo con pies de barro. ¿Y hay algunas que les pide rebaja, como una chiquilla que le ofreció servicios, y él le pidió una rebaja en sus servicios? No sé si me entienda a lo que me refiero. Sobre lo que haga él en su vida personal, yo prefiero no opinar. Nosotros fundamentalmente denunciamos situaciones que tienen que ver con el daño, el perjuicio que le causó a otras personas. Personas que se encontraban en una situación muchas veces muy vulnerable, como Cristina Barría, esta madre que además de estar cesante, tener un problema económico grave, estaba sufriendo por el crítico de estado de salud de su hijo, que está en una situación delicada, angustiosa, justamente porque necesita un trasplante renal en forma urgente. ¿Qué más te puedo decir? ¿Y te sientes tranquilo desenmascarando a ese tipo de gente? Absolutamente. Tú lo has dicho.